Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer avena horneada. Me di cuenta que hemos hecho ya avena calentita, avena nocturna, galletas de avena, bueno, un montón de recetas con avena, pero nunca hicimos avena horneada en este canal, así que dije, es momento de hacerla, porque es muy fácil, es otro desayuno o snack, que puede ser muy versátil, está bueno también para, si quieres llevárselo al trabajo o al colegio o a donde sea, está bueno porque lo pueden hacer de antemano y es una forma de comer avena que está buenísimo porque tiene un montón de fibra, nos mantiene saciados por mucho tiempo, así que está buenísimo preparar esta versión de avena para poder llevarla a cualquier lado, es más fácil de llevar que por ahí una avena nocturna, bueno, que también, pero para mí esto es más práctico porque lo puedes comer con la mano. Así que para hacer esta avena nocturna vamos a usar, como siempre les digo, les repito una vez más, por si la prevena es que estás en este canal, que vamos a usar avena sin gluten. La avena naturalmente no contiene gluten, pero como suele ser procesada con otros cereales que sí tienen gluten, es común que esté contaminada con gluten. Entonces para asegurarnos de que no esté contaminada con gluten, tenemos que elegir alguna marca que esté certificada libre de gluten. Esto es sobre todo si sos intolerante al gluten, todas mis recetas acá en este canal son sin gluten y plant-based, entonces por eso siempre aclaro que para que esta receta sea 100% sin gluten, la avena tiene que estar certificada sin gluten. Así que este va a ser nuestro ingrediente principal. Yo generalmente compro una avena fina, que no es la avena arrollada gruesa, que en general tarda un poco más en cocinarse, como yo la uso mucho para avena calentita, que si no viste ese video te lo dejo acá arriba, porque es uno de mis desayunos preferidos. Entonces siempre elijo esta que me parece que es más fácil para cocinarse, no es tan dura como la avena arrollada gruesa, es un poquito más fina. Pero si tenés algún otro tipo de avena, te sirve perfectamente también para esta receta. Así que este va a ser nuestro ingrediente principal. Después también vamos a usar banana. La banana nos va a endulzar naturalmente hasta avena nocturna, sin agregar azúcar o ningún otro tipo de endulzante. Pero en caso que no quieras usar banana, podés reemplazar por manzana o pera rallada, que también queda buenísimo. Le vamos a agregar un poquito de arándanos también. Tengo un montón de arándanos en el freezer. De hecho, ayer Gonza me dice, tenemos muchísimos arándanos, ¿qué podemos hacer? Y de ahí fue que se me ocurrió hacer esta receta. Pero bueno, si no tienen arándanos o si quieren usar algún otro fruto rojo, también queda buenísimo, con frutillas, frambuesas, moras, lo que a ustedes más les guste. Siempre me gusta darles opciones, porque sé que a veces uno por ahí no tiene este ingrediente justo en el momento en la casa, pero podés variar con algún otro ingrediente. O incluso si lo querés hacer un poco más dulce, podés agregarle chips de chocolate en lugar de los arándanos, o cualquier otra fruta que tengas en casa. Vamos a usar también un poquito de semillas de lino, que están molidas. Las semillas de lino nos van a ayudar a espesar un poco la preparación, y a que todo se una. Pero es importante que estén molidas. Yo acá tengo semillas de lino doradas, que lo que hice fue recién las trituré un ratito en la licuadora para molarlas bien, y de esta forma activarlas, y que cuando se mezclen con el líquido, que ahora les voy a contar cuál va a ser, se activen y se forme un gel que va a unir toda esta preparación. Entonces esto nos reemplaza el huevo. La otra opción son las semillas de chía, que las semillas de chía se pueden usar así directamente, no hace falta molerlas. Y si no, bueno, lino o linaza, que en muchos lugares se llama linaza molido. Y después vamos a usar leche como medio líquido. Voy a usar una leche de castañas de cayú, que la voy a hacer ahora. Solamente vamos a usar un cuarto taza de castañas de cayú, o anacardos, marañón, meray, que los vamos a transformar en una leche super express. A mí me gusta esta alternativa, que ya se las he enseñado también en otros videos, pero ahora se las voy a repetir, porque es muy fácil. Y en caso de que tengan alguna otra leche ya lista en su casa, la pueden usar. Pero a mí siempre me gusta mostrarles que hacerla de esta forma es mucho más fácil y es más saludable, más natural, que las leches vegetales compradas, que en general tienen un montón de conservantes, muchas tienen azúcar. Entonces, si pueden, siempre traten de hacer ustedes mismos las leches vegetales. Tienen en este canal también la receta de cómo hacer leche de almendras y leche de coco. Así que si no, en este video se los voy a dejar acá arriba también. Y al final de este video, para que vayan a verlo, porque la verdad es muy fácil hacerlas en casa. Es mucho más saludable y son mucho más ricas, porque van a ver que tiene otro sabor, tiene un sabor mucho más natural. Yo digo que no puedo consumir las que son compradas, porque me parecen súper artificiales. Pero bueno, es el paladar, una vez que se va acostumbrando a estos sabores, es como que ya no te dan ganas de comer cosas tan procesadas y van a ver que es muy fácil hacerlo. Así que no hay excusas. Y bueno, después para terminar, tengo acá otros dos ingredientes, que es uno de los coco en escamas, que va a ser simplemente decorativo y para aportarle un poquito más de sabor, y canela. Que la canela a mí me encanta porque también le da ese gustito dulce, pero es opcional. Yo sé que hay mucha gente que le encanta la canela y hay gente que no le gusta para nada, entonces si no te gusta, no se la ponés, no pasa nada, o la podés reemplazar por extracto de vainilla. Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar con esta receta. Vamos a arrancar entonces preparando nuestra leche de castañas de caju express, que para eso tengo acá una taza de agua que la voy a colocar en la licuadora, y le voy a agregar el cuarto de taza de castañas de caju. Y esto lo voy a licuar hasta formar una leche homogénea. Lo bueno de esta leche es que no hay que colarla, pero en caso de que quieran usar almendras o avellanas o nueces, también lo pueden usar y sin colarla lo agregan ahora a la preparación. Total, van a quedar pedacitos de almendras o de avellanas o de la nuez que usen, pero queda buenísimo también, así que lo pueden hacer con cualquier fruto seco que tengan. Ahí está, una vez que la tenemos así, bien blanca, que ya vemos que no hay pedacitos muy grandes de castañas, ya está lista, la voy a dejar acá reservada un ratito, mientras continuamos con el resto. Bueno, y ahora que tenemos la leche ya lista, vamos a continuar y vamos a colocar en un bowl grande una banana. Si pueden elegir una banana bien madura, mucho mejor. Esta está justo, les diría. Si está más madura, va a ser más dulce, así que esas bananas que ya nadie quiere, que están muy maduras, esas son las ideales. La vamos a colocar en el bowl y la vamos a pisar bien. Y a esto le vamos a agregar una taza de avena fina sin gluten, una cucharada de semillas de lino molidas o semillas de chía, y la leche que acabamos de hacer de castañas de cajú, que no hace falta filtrar, así nomás la colocamos en este bowl. Y ahora sí vamos a empezar a mezclar todo para que todo se vaya integrando. Al principio vas a notar que está un poco líquido, pero a medida que vayas mezclando, vas a notar como la avena y las semillas de lino van a ir absorbiendo el líquido y se va a ir espesando. Vamos a agregar también un poco de canela, esto es a gusto, más o menos voy a colocar media cucharadita. Vamos a seguir mezclando para integrar y ahora lo voy a dejar reposando unos 5 minutos para que se terminen de activar las semillas de lino y se termine de formar ese gel con todo el líquido para espesar esta preparación. Como pueden ver ya está bastante más espeso, voy a agregarle ahora los arándanos. Tengo media taza de arándanos congelados en total, voy a agregar algunos ahora que los voy a integrar con toda esta mezcla y el resto los voy a dejar para decorar por encima. Y una vez que tenemos esto bien mezclado, lo vamos a pasar a nuestro molde que está previamente, le puse un papel y manteca. Esto es para asegurarme de que no se pegue, la verdad que no hace falta en este tipo de moldes, pero con las dudas me gusta siempre agregar. Vamos a distribuir bien toda la mezcla y ahora sí vamos a agregar el resto de los arándanos decorando por encima y también un poco del coco en escamas. Y una vez que lo tenemos listo, lo vamos a llevar a un horno a 180 grados por 15 a 20 minutos. Y así queda una vez que sale del horno, al final lo dejé 25 minutos porque 20 minutos no fue suficiente. Así que ténganlo en cuenta y vayan viendo porque según el molde que usen también, si usan un molde más chiquito va a tardar un poco menos, pero asegúrense que esté bien cocido, bien doradito por encima. Y ahí significa que ya está listo. Y una vez que sale del horno, déjenlo enfriar un ratito antes de cortarlo para que no se rompa, para que quede bien la forma y se mantenga bien perfecta. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Si es así, te invito a darle like a este video porque ayudas muchísimo, muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte ningún video que subo todos los jueves con más recetas como esta, simples, sin gluten, plant-based, saludables. Y déjame abajo en los comentarios qué otras recetas te gustaría ver en este canal, que a mí me ayudó un montón tener su feedback y tener sus ideas de qué nuevas recetas les gustaría. Si quieren más recetas de desayunos, de snacks, de comidas principales, dips, lo que sea, déjenmelo abajo en los comentarios para tenerlo en cuenta para un próximo video. Y eso es todo por hoy. Ahora sí, me despido. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.